Esta historia comienza con un joven chico llamado Tatsumi, que llega a la corrupta capital imperial en busca de sus compas, ya que quieren hacerse famosos y ser la mera pirinola del lugar, así que el prota intenta llegar a puestos altos el primer día, pero es rechazado, como tú por tu crush 24-7, y es así como conoce a Leone, una chica rubia con una excelente trama que lo engaña para que la invite a beber, pero ella aprovecha el bug y le quita todo su dinero prometiéndole ayuda y puro chile que le dio, dejándole así una valiosa lección de no confiar en las chicas de tan grandes cualidades, de esta manera nuestro ingenuo protagonista, como si fuera un perrito, es adoptado por otra chica rubia, quien lo lleva con su familia millonaria, donde le ofrecen su ayuda en su objetivo de entrar al ejército, y también para que encuentre a sus amiguitos con quienes emprendió su viaje. Al día siguiente, mientras nuestro Tatsumi sirve como chalán de compras de la chica, un guardia le cuenta la situación actual de la capital, comenzando con el pequeño niño emperador manipulado por su tío, el primer ministro, que se aprovecha de él para darse sus lujos, y terminar con la existencia de los Night Raid, un grupo que se encarga de erradicar a los vatos podridos como él de la ciudad. Justo en la noche conocemos a este grupo de manera imponente, mandando con San Pedro a la madre de la chica rubia, a su esposo y a sus chalanes incluidos, siendo los guerreros conocidos como Akame, Bulat y Leone, quienes se encargan de todo esto. La chica rubia sobrevive, y llega hasta un almacén, ahí Tatsumi los alcanza, pero también lo hace Akame, quien lo ataca sin piedad, siendo salvado por una pequeña figura que le dieron los habitantes de su pueblo. Pero antes de que siga el combate, aparece Leone para calmar a la tablita, y mostrarle al chico las atrocidades que hacían estos tipos zafados de un tornillo. Cuando va al almacén, encuentra un montón de extranjeros torturados, pero lo feo es que al otro lado está su amiga llamada Sayu, junto a su otro compa que ya casi está viendo la luz. Este le confiesa que la responsable es la chica ricachona, así que esta comienza su discurso de loquita, el cual Tatsumi corta de una, mostrándonos que al final el prota no pudo salvar a su querido compa, así que él se quedará con sus revistas prohibidas que están debajo de su cama. Luego vemos que se dirigen a la guarida de los Night Ride, mientras que Tatsumi se despide de sus amigos, y Leone lo intenta unir a la fuerza de su grupito, donde conoce a una waifu amenazante llamada Shele, que muy seriecita y todo, pero que sí te saca la Shele. Una chica antipática llamada Mai, que aunque sea tsundere, sí me la paso por ahí. El tipo musculoso, llamado Bulá, que si te descuidas se mete a tu cuarto y te manda al Gulá. Al cochino Lubok, que mira a las waifus sin ropa con ojos de blulo. La buena Akame, que está planita y flaquita, pero toda le cabe. Ah sí, y la jefita llamada Nagenda, una mil fuertota que si se enoja te destruye y te quita de su agenda. Luego invita a Tatsumi a unirse a ellos, diciéndole que si lo rechaza lo mandarán pa'l lobby, haciéndolo trabajar en la cocina. Después vemos como estos explican los motivos políticos de sus misiones, ya que buscan derrocar al imperio y acabar con la corrupción. Esto emociona a un Tatsumi alucin pensando que son justicieros, a lo que todos responden que en el pastel, y que solo son asesinos. Pero bueno, aún así el bro se termina uniendo a ellos, para así comenzar con su primera misión como John Cena, en la cocina. Esto ante las risas de Mai, pero así es como Akame con algo de mala actitud le enseña a cocinar, para luego enseñarle su trama. Digo, a pescar, aunque Tatsumi no logra pescar casi nada. Es así que el chico recibe su verdadera primera misión, donde vemos que Tatsumi piensa que no le cae bien a Akame. Así que Leone le cuenta el lore de cómo desde niña, Akame fue entrenada para ser una asesina despiadada. Pero lo importante ahora son los objetivos, un mercader corrupto, con el cual Leone acaba con facilidad. Y un guardia imperial, el cual Tatsumi engaña y distrae para atacar, logrando así darle un golpe. Pero el pibe se confía y recibe uno también. Por suerte Tatsumi se emperra, y acaba con él, regresando a su hogar sano y salvo. Por ahora, esto prende mucho a Akame, quien le quita la ropa para, bueno, realmente nada. Ya que solo quería asegurarse de que de verdad estaba sanito. Y este bro se da cuenta de que la mala actitud de Akame, al principio, era porque se preocupaba por él. Tiempo después, Tatsumi ve como sus nuevos compañeros usan sus armas especiales para acabar con sus enemigos. Esto deja recaliente a un Tatsumi, quien tiene un sueño bien intenso con el tortilla volteada de Bulac. Vaya, vaya. Aunque después, al ir a despertar a Main, le toca su premio. Ver unos limoncitos recién sacados del arbolito. Lo cual provoca la furia de la tablita tsundere, que lo manda a mimir de un disparo. Por suerte, Tatsumi sobrevive para volver a servir de chalán. Pero ahora, para Mai, que en el trayecto, la waifu rosadita salva a una pequeña niña de un abusador. Pero es distraído por una violenta escena a manos del imperio, que es ordenada por el niño al cual lo visita su tío en la Night. Luego, en su siguiente misión, todos cumplen sus objetivos con facilidad. Incluido Tatsumi y Mai, quien justo le comenta su lore. De cómo siendo una extranjera, todos la discriminaban sin piedad. Hasta que decidida a cambiar eso, se unió a los Night Raid. Ah sí, y también lo hizo por el money. Gracias, me gusta el dinero. Todo parece estar tranquilo. Pero lo sorprende un guardia karateka muy fuerte. Así que Tatsumi busca inmovilizarlo para que Mai le dé un tiro. El cual logra. Pero de paso se llevó el peinado refacha del prota. Quien se enoja por su mala puntería. Teniendo una discusión frente a todos sus compañeros. Los problemas aumentan con la llegada de un tipo malbromista usuario de Teiju que manda para lobby a personas. Así que Tatsumi debe seguir entrenando con Bulat, que sigue queriendo darle y no consejos. Pero Akame los interrumpe. Ya que la jefita les asignará una nueva misión. Acabar con Zank. Un verdugo que cometió tantas ejecuciones por parte del imperio que terminó enloqueciendo. Y que ahora posee un Ateju. Tatsumi no sabe que rayos es eso. Así que le explican que son 48 armas creadas por un emperador que quería proteger a su reino. Y que tienen los poderes de bestias y metales sagrados. Las cuales se perdieron hace años. Y actualmente los miembros de Nightrai cuentan con uno cada uno. Siendo Murasame. La espada de Akami. Que te envenena si te toca o te lame. Lionel. El cinturón de león. Que se convierte en una bestia que no vaya a ser que te lesione. Pumpkin. El rifle de Mai. Que dispara un tirón de energía que te manda al cielo con tu tía. Incursio. La armadura de Bulat. Que te protege de ataques para no irte al gulag. Crosstail de Lubok. Unos hilos poderosos que cortan y atan a las waifus que se la matan. Y X-Tails de Shelly. Que son unas tijeritas que cortan de todo. Hasta las ganitas de Yossi Tefok. Para mala suerte del chico ingenuo. El no tendrá una. Y peor aún. Este ya fue elegido como la próxima víctima de Zank. Quien lo engaña con una visión de su amiga fallecida. Usando su teigu llamado Spet Tech. El ojo que lee la mente. Tatsumi trata de defenderse. Pero no le hace ni cosquillas. Hasta que llega a Kame. Que analiza las habilidades del tipo. Ya que leer la mente está bien OP. Su ojo guacha tramas. Y que ve el futuro también. Mientras el verdugo le pregunta a Kame. ¿Cómo lida con las voces de los que se carga 24-7? Esta le responde que cada día más esquizofrénica. Y ataca con toda su fuerza hasta destruir las armas de Zank. Quien usa su último recurso para que la tablita vea a quien más ama frente a ella. Siendo una chica llamada Kurome. Con quien a Kame no duda en acabar. Terminando así con Zank. Quien le agradece por callar las vocecitas del loquito del centro. El movimiento de Tatsumi es con la despistada de Shele. Quien es mala para las tareas del hogar. Así que el prota curiosón le pregunta cómo llegó ahí. A lo que Shele le cuenta su lore. De cómo todos la rechazaban por estar bien pensativa. Teniendo así solo una amiga. Quien hacía malas elecciones de pareja. Y debido a esto. Un día su ex llegó y la ahorcó bien macizo. Hasta que Shele intervino. Dándole un guamazo que lo mandó con San Pedro. Aunque aún así perdió a su amiga. Así que al darse cuenta que era buena para mandar al panteón a los malandros. Fue a cargarse a todos los compas del tipo de antes. Luego Tatsumi intenta usar la Taegu de Zank. Pero esta activa la habilidad de ver bajo la ropita. Viendo así la ricura de las chicas. Hasta que el prota casi se desmaya de la calentura. O bueno. También porque el Taegu lo rechazó. Pero aún así. Este no se desanima. Ya que tiene la esperanza de encontrar. Un arma que reviva a los martitos. Para usarla con sus amigos. Aunque este sueño molesta al grupito. Que aplastan sus esperanzas por pendejo. Así que luego va a despedirse de sus amigos de nuevo. Mientras Shele lo consuela. Descubriendo así que es buena animando personas. Mientras vemos como el ejército del norte cae. Ante la general de hielo llamada Sde. La besto waifu ricolina. La siguiente misión de Tatsumi es en la ciudad. Aunque primero deberán escapar de las deudas de Bar de Leone. Que hace que Tatsumi se pierda. Y quede cara a cara con Seiryu y Koro. Seiryu es la ex alumna del guardia con el que Tatsumi acabó. Pero aún así lo ayuda a regresar con Leone para cumplir su misión. La cual consistía en salvar a unas chicas de la mafia. La actitud alegre de Tatsumi hace que Leone le chupe la oreja. Marcándolo así como su propiedad. Mientras vemos que Main y Shele cumplen otra misión. Cuando son interceptadas por Seiryu. Con su perrito Koro. Quien luego de un discurso sádico se dispone a pelear. Volviendo a su perrito un perrote. Quien muestra los resultados de comer pollito con croquetas. Las chicas atacan al peluche. Quien rápidamente recupera el relleno. Así que Main trata de distraerlo. Mientras Shele ataca a la waifu. Quien tiene varias sorpresas bajo su asterisco. Unas poderosas armas. Pero nuestra despistada psicópata. La termina acorralando. Haciendo que la waifu lo quita. Use la habilidad especial de Koro para atacarlas. Volviéndose una bestia imparable. El peluche rabioso ataca a Main. Que es salvada por Shele. Quien debido a una distracción. Termina recibiendo un tiro. Para luego ser partida en dos por el peluche. Pero aún así. Esta chica logra tener energía. Para cegar tanto a Seryu. Como a los guardias que se acercan. Cubriendo así el escape de Main. Siendo así como nuestra despistada chica pelimorada. Es devorada mientras termina lamentándose. De no poder ver a Tatsumi de nuevo. Quien en medio de la lluvia. Va al lugar donde lo consoló antes. Sintiendo por última vez el espíritu de Shele. Así es como vemos a la sádica. Comandantes Dead regresar al pueblo. Para acabar con los rebeldes. Y de paso conseguir un noviecito. Mientras Tatsumi. Muy triste por la Shele. Felicita a Kame por mantener la calma. Pero esto solo provoca. Que la waifu rompa en llanto. Por perder a su querida amiga. Así que él le promete. Que no volverá a estar triste. Ya que sobrevivirá. Hasta ver a una capital renovada. Pero el plan de la reina de hielo comienza. Inculpando a los Night Raid. De ataques a políticos. Así que estos deberán proteger. A uno de los que aún no ataca. Mandando a Bulat. Y a Tatsumi. A un crucero. Donde el chico mamado. Le explica. Que llegó al grupo. Porque él y su comandante. Fueron acusados de crímenes. Solo por no recibir sobornos. Hasta que repetidamente. Una flauta duerme a todos. Menos a Tatsumi. Quien entra en batalla. Contra uno de los hombres. De la waifu fría. Hasta que casi cae. En una trampa. Pero Bulat lo salva. Mandando así. A volar. A los tres tipos. Que lo atacaban. Y mandar pa' lobby al último. Dejándonos ver. Que llega otro pibe. Que resulta ser. El exgeneral de Bulat. Teniendo así. Un lindo reencuentro. Aguamazos. Donde el general liber. Ataca con su teigu. De agua. Mientras Tatsumi. Batalla con un trapito. Que toca la flauta. Con quien tiene una gran pelea verbal. Sobre cual jefe. Va a ganar. Básicamente. Apostando en caliente. Pero Bulat. No tiene la mejor mano. Luego de sobrevivir. A las mejores cartas de liber. Se dispone a usar. Su as bajo la manga. Pero su ataque falla. Cuando se distrae. Con Tatsumi. Quien recibió. Una paliza. De su rival. Y así es. Como Bulat. Y liber. Se encuentran muy lastimados. Hasta que el general. Le ofrece a su antiguo soldado. Unirse a él. Y a la waifu fría. Pero al ser rechazado. Reanuda en su pelea. Pero antes de eso. El tipo se inyecta a Chocho. Haciendo así. Que la pelea. Este pareja. Aunque Bulat. Lo termina lastimando. Gravemente. Hasta que el general. Usa su última movida. Usando la sangre de su herida. Como proyectiles. Los cuales no generan. Tanto daño. En Bulat. Pero si lo hace. El veneno. Que tenía en su sangre. Liber. Se va con San Pedro. Acabando así la pelea. Pero el chico de la flauta. Regresa. Usando su habilidad especial. Meterse a Chocho. Así que Tatsumi. Ahora está solito. E indefenso. Hasta que su maestro. Le dice que use Incursion. Dudando al principio. De si sí hacerlo. Pero al final lo hace. Logrando así. No solo usarla. Sino también evolucionarla. Tanto que acabó. Fácilmente con su rival. Pero perdiendo. A su querido maestro. Que le quería dar. Como cajón que nos cierra. La falta de Bulat. Hace que los chicos restantes. Entrenen más. Usando a las chicas. Como peso extra. En las flexiones. Leone se burla de Lubok. Porque Tatsumi. Le está ganando. Pero Akame le dice. Que es lógico. Ya que Leone. Está más gordita. Recibiendo así. Un guamazo. De una leona furiosa. Mientras vemos que la jefita. Debe reclutar. Nuevos miembros. Para el grupo. Pero el reclutamiento. Desde Ed. También comienza. Siendo el primero en llegar. Un pibe. Llamado Wave. Un joven de campo. Que quiere pasar. Desapercibido. Con una gigante. Bolsa de pescado. Para así al llegar a su reunión. Conocer a Bolts. Un sujeto de máscara. Que da miedito. Luego llega Kurome. Una chica muy glotona. Y por último. Llega la loquita. Con su perrazo. Y no me refiero. Al que trae atas pegado. Presentándose así. Al doctor Stilis. Quien le echa el ojo al Wave. Terminando con Sun. Un simple chico rubio. El tipo de la máscara. Se presenta. Como miembro del escuadrón. Incendiario. Y les prepara un tecito. Como disculpa. Por ser muy tímido. Justo cuando aparece. La patrona. Con una máscara. Y atacándolos. Wave. Se sorprende. De los zapatos. Que están. Sus compas. Aunque le alegra. Que cocinen sus pescaditos. Hasta que la jefita. Comenta sus intenciones. Actuales. Que son. Buscar el amor. Y encontrar. Quien puede usar. La taigo de Shelly. Tiempo después. Vemos que el torneo. Despierta la curiosidad. De Tatsumi. Por conocer. A su rival de hielo. Así que decide entrar. Mientras el pequeño emperador. Lee la lista. De cualidades. Que busca Sdet. En su próxima pareja. Que deja en claro. Dos cosas. Una. Que la reina de hielo. Busca colágeno gratuito. Y dos. Que Tatsumi. Es justo la descripción. Del macho que busca. Pero al final. Ella admite. Que solo quiere. Una sonrisa sincera. Una que justo Tatsumi. Hace luego de ganar. Su encuentro en el torneo. Flechando así. A una waifu heladita. Quien encontró. A su fuente de lechita. Así que sin perder el tiempo. Se lo lleva pa' su cuarto. Donde vemos que la susodicha. Resulta ser. Muy romántica. Ya que lleva a su futuro esposo. A presenciar. Lo que le pasará. Si trata de escapar. Mientras le muestra las habilidades. De su nuevo grupo. Los Jaeger. La chica de hielo. Se comporta muy inocente. Con nuestro prota. Así que usará su macana. Digo. Sus encantos masculinos. Para intentar. Hacerla suya. Digo. Hacerla su aliada. Dejándonos ver. Que la heladita recaliente. Ni le duda. Para dejársele venir. Al suertudo de Tatsumi. Que la rechaza. Por ser todo un virgo. Y también. Porque sigue tratando. De convencerla. De hacerse buena. Pero no consigue nada. Aunque lo que si pudo hacer. Fue calentar aún más. A la chica heladita. Que cuando ya estaban a punto de hacerlo. Se echa para atrás. Huyendo al baño. Al siguiente día. Nuestro prota capturado. Conoce a los Jaeger. Entre ellos a Waif. Y a Kurome. La hermanita pequeña de Akame. Mientras la heladita. Busca que su machito afloje. Con el paso del tiempo. Luego vemos. Que los Jaeger. Van en una misión. Donde Tatsumi. Logra escapar. Y pelearse con Waif. Pero aún así. Logra revelar la info. De su guarida. Al Dr. Stilis. Así que el Doc. Comienza un ataque. Que pone en problemas. Al grupo. Pero por suerte. Con los refuerzos. Que lleva la jefita. Susano y Chelsea. Logran acabar. Con las fuerzas del doctor. Quien en su último intento. Se vuelve gigante. Pero igual. Lo mandaron para el lobby. Pero bueno. Ahora que su base. Fue comprometida. Tienen que mudarse. Así que viajan. A otra parte del bosque. Ahí le presentan. A los nuevos miembros. Siendo Chelsea. Una chica linda y extraña. Que le gusta ensartarse. Luego entenderán. La referencia. Y el otro. Es Susano. Un Teigu super OP. Que te hace bien el jale. Y los deberes de la casa. También. Así que Tatsumi. Se emociona. Por sus nuevos compañeros. Pero el hecho de que Chelsea. Se pase diciéndole. Enana. Y Tablita Mine. Le hace dudar. De si esto va a funcionar. Mientras los Jaiget. Llegan a la conclusión. De que el Dr. Stilis. Está muerto. Poniendo muy triste. A una Seryu. Que rompe en llanto. Para así ser. Consolada. Por la waifu heladita. Durante la noche. Chelsea muestra su habilidad. De transformación. Molestando a Mine. Esto y sus comentarios castrosos. Llevan a que Tatsumi. Lubok. Y Mine. Decidan molestarla. Así que el prota. Se deja convencer. Por el chico peliverde. De hacerlo mientras se baña. Quien con su lado más cochino. Lo intenta. Pero falla rápido. Ya que la habilidad de Chelsea. Lo cuqueó bien macizo. Pero aún así. Esto termina acercando. Más a ambos chicos. Mientras que el emperador. Sigue buscándole novio. A la hielitos locos. Pero esta sigue en busca. De afecto masculino. Marca Tatsumi. Hasta que afuera de la ciudad. Los Jaeger. Pelean contra criaturas. Peligrosas. Ahí Wave. Se molesta. De que las personas. Le tengan miedo a Boltz. Pero este realmente. No se preocupa. Ya que las cosas que ha hecho. Hacen que la gente le tema. Wave. Intenta consolarlo. Pero el mejor consuelo. Llega en forma. De la esposa. Y la hija del masoquista. De fuego. Quienes forman una alegre. Y resplandeciente familia. Dejándole ver a su compa. Que es más feliz. Que él. Y todos nosotros juntos. Mientras que a los Night Raid. En su nueva guarida. Se les encarga. También la misión. De las criaturas. Así que Tatsumi. Patrulla junto a Lugo. Quien le cuenta su triste historia. De como un niño millonario. Se enamoró. De una soldado mil. Llamada Nagenda. Y que la siguió. Como todo un simpático. A pesar. De que no era correspondido. Igual de frienzonado. Que la heladita. Que justo aparece. Frente a Tatsumi. Así que ahora. Debe lidiar con ella. Ya que sin perder el tiempo. Comienzas a broseárselo. Hasta que es interrumpida. Por un encapuchado. El cual posee. Un teigu. Llamado Shambale. Con el cual transporta. A los dos tortolitos. A una isla desierta. Ahí Tatsumi. Le pide un golpe es dead. Pero ella solo piensa. Que le pide. Un sentón desenfrenado. A pesar. De que él solo quiere. Despertar. De ese mal sueño. La chica de hielo. Aprovecha el bug. Y le da un beso. A su amorcito. A quien seguramente. Se le paró. El corazón. Hasta que son interrumpidos. Por unas criaturas. Que los atacan. Pero haciendo equipo. Las derrotan fácilmente. Esto calienta más. A la chica heladita. Por el valor. De su amado. Mientras que Tatsumi. Piensa. Que si llega a tratar mal. A su yandere. Le congela los wey. Los enamorados en turno. Registran la isla. Sin obtener mucho. Pero suficiente. Para saber. Cómo regresar. A la capital. Pero antes. La heladita. Prefiere que Tatsumi. Conozca los montes. Ya que quiere. Montársele. En el monte. Que bendición. O mejor dicho. Quiere conocerlo mejor. Tatsumi le cuenta. Un par de cosas. Con la idea. De hacer cambiar. A la chica y elitos. Pero solo logra. Que esta le hable. De su pasado. Donde aprendió. La ley de supervivencia. Del más fuerte. Desde niña. Donde perdió a su padre. Por un ataque. De una tribu. Del norte. Y luego siendo ya. Un general poderoso. Bebió la teigo. De sangre de demonio. Que le otorgó. Sus poderes de hielo. Tatsumi piensa. Que alguno de estos hechos. La volvieron. Lo mala que es. Pero la verdad. Es que ella. Era así. Desde pequeña. Ya que busca ser. La más fuerte de todas. Luego la chica de hielo. Tiene un descuido. Cuando el portal. Por el que llegaron. Se abre. Tatsumi aprovecha el bug. Pero no sin antes. Avisarle. Y regresar. Juntitos a casa. Luego vemos. A Seryu. Terminar con unos bandidos. Que es fonada por un wave. Que no está de acuerdo. Pero sigue adelante igual. La siguiente misión. De los night ride. Es acabar con un sujeto. Que quiere impedir. La revuelta. Y de ser posible. Acabar con los jaigas. En especial. Con kuromi y bots. Tatsumi recuerda a wave. Y duda. De si podrá acabarlo. Al llegar el momento. Pero se amarra a su producto de gallina. Y se pone modo serio. Ante los ojos. De una atenta Chelsea. Quien al parecer. Anda detrás. De sus huesitos. Ya iniciando el plan. Mandan a Kame. Y Mine. A llamar la atención. De los jaigas. Y por alguna razón. En un bikinazo. Mientras los demás juegan. Leone y Chelsea. Le muestran su trama. A Tatsumi. Quien se refugia. En los varoniles músculos. De Susana. Para después comenzar. La misión. Mostrándonos. Que Boltz. Wave. Y Kurome. Se separan del resto. De Jaeger. Así que los night ride. Atacan mandando. A volar a wave. Quedándose. Con sus dos objetivos. Hasta que Kurome. Usa su táctica especial. Que consiste. En usar su teigu. Para invocar. A los muertos. A Kame comienza. Un ataque muy arriesgado. Descubriendo así. Que su hermanita. Usa cadáveres. De sus amigos fallecidos. Para pelear. Esto deja. A la tablita de la espada. En peligro. Pero Tatsumi. La salva al final. Susano. Se enfrenta al más grande. Mientras Akame. Va contra Boltz. Y los demás. Muy apenas. Pueden contra el resto. Tanto así. Que Leone. Baja la guardia. Y pierde su brazo. En el proceso. Aunque la jefa. Tatsumi. Y Chelsea. Acaban con un par. Esto preocupa a Kurome. Quien despierta. A su última bestia. Un sapo gigante. Que devora a Mine. Pero por suerte. Las cosas comienzan. A decantarse. Para Night Ride. Ya que la jefita. Usa su power up. De Susano. El cual toma. Su fuerza vital. Para atacar con todo. Destruyendo así. Al esqueleto gigante. Mientras Mine. Agujera al sapo. Para poder salir. Esto deja a Kurome. Acorralada. Mientras Boltz. También pierde. Su arma en su batalla. Contra Leone y Akame. Así que decide usar. Su último recurso. La explosión. Dicha detonación. Abarca todo el campo. De batalla. Y así Kurome. Logra escapar. Por otra parte. Akame. Y Leone. Se llevan la peor parte. Dejando a esta última. Muy herida. Boltz. Por otra parte. Logra escapar. Recordando los momentos. Que vivió con sus compañeros. Los Jäger. Y como ellos lo aceptaron. Mientras encuentra. A una pequeña niña. Llorando. Por un golpe. Él se acerca. Para ayudarla. Mientras esta niña. Lo abraza. Pero era Bate. Ya que era Chelsea. Quien con una aguja. Lo termina perforando. A pesar de esto. Boltz. No se rinde. E intenta arrastrarse. De regreso. Para volver. Con su querida familia. Pero ya no da más. Y se va con San Pedro. Lubok llega a felicitar a Chelsea. Quien le dice. Que su misión. No ha terminado. Y se dirige. A acabar con Kurome. Ante la negativa de Lubok. Chelsea. Usa su Taegu. Para transformarse. En Boltz. Mientras que Kurome. Recuerda su violenta infancia. Cuando fue entrenada. Para ser asesina. Junto con su hermana Kame. Hasta que un día. La separaron. Y comenzaron. A experimentar con ella. Mientras el resto. Ya refugiados. Se curan de sus heridas. Leone. Espera que Lubok vuelva. Para que le cosa su bracito. Pero al llegar. Este alerta. Primero a Chelsea. Que llega junto a Kurome. Transformada en Boltz. Engañando así. A la chica debilitada. Y asestándole un golpe mortal. Pero Kurome. Es muy fuerte. Así que Chelsea. Trata de huir. Pero es inútil. Ya que no pudo hacerlo. Y así. Antes de perecer. Piensa. En como quería presumir. Frente a su querido Tatsumi. Su gran logro. Y es justo él. Quien buscándola. En el pueblo. Encuentra el resto. De su querida amiga. Ensartada en el centro. Pero no hay tiempo de lamentos. Ya que deben de partir. A su siguiente misión. Donde tanto los Night Rides. Como los Jaegers. Llegan a la ciudad. Donde está una organización religiosa. Custodiada. Por los cuatro demonios. Raksasa. Mientras Lubok. Inspecciona la ciudad. Despertando precisamente. La atención. De estas bestias. Quienes comienzan a seguirlo. Mientras Akame. Busca una forma de entrar. Al templo. Para cumplir su objetivo. Pero es interceptada. Por uno de los demonios. Quienes al parecer. Consumieron caldo de Kraken. Y por eso. Tienen poderes de goma. Luego Lubok. Al ser interceptado. Por los otros demonios. Se hace el muertito. Pero cuando la espía. Con la que debía hablar. Es capturada. Este se pone. En modo combate. Por el otro lado. Akame. Hace pedazos. A su oponente. Pero es descubierta. Por Sur. Volviendo así con Lubok. Quien a base de engaños. Logra hacer. Que la chica escape. Y detener el corazón. De uno de sus adversarios. Para luego acabar. Con su otra oponente. Con una apuñalada. Por la espalda. Mientras que afuera de la ciudad. Un sacerdote. Trata de cazar. A Main. Y a Tatsumi. Por su química de pareja. Y porque no dieron el diezmo. El siguiente movimiento. Es que Tatsumi. Y Main. Logran llamar la atención. De los guardias del pueblo. Para luego huir. A un antiguo templo. Ahí Main. Se acerca mucho a Tatsumi. Esto lo pone. Como tomate. Lo cual provoca que Main. También se ponga rojita. Comenzando así. Una pelea de pareja. Ante la mirada. De una Seryu. Quien entra en modo loquito. Dispuesta a atacar. Lanzando así. Una cantidad enorme. Y poco precisa. De artillería. Por suerte. Tatsumi. Con incursio. Logra escapar. Con Main en brazos. Aunque aparece. El último de los medios. Con quien Tatsumi. Comienza a pelear. Por otra parte. Main. Comienza una guerra. De artillería. Contra Seryu. Con quien tiene un ajuste de cuentas. Main. Le dice. A la chica psicópata. Lo que todos pensamos. Que está re loquita. Y procede a atacar. Con toda su fuerza. Pero Seryu. Saca la habilidad especial. De Koro. Y Main. Contraataca. Pero al final. Recibe una paliza. De parte de ambos. Mientras el ataque al templo. Continúa. Tatsumi. Por su parte. Literalmente. Aplasta a su rival. De manera brutal. Main. En el suelo herida. Recuerda su pasado. Y lo utiliza. Para un último movimiento. Un super disparo. Poderoso. Que aún así. Seryu esquiva. Pero Main. La sorprende. Haciendo un látigo de energía. Con su disparo. Partiéndola así en dos. Esto casi acaba. Con la loquita. Pero aún así. Activa su última arma. Una bomba en su cabeza. Mientras llora. Por no querer morir aún. Y Main. Corre sin dirección. Intentando escapar. Recordando a su Tatsumi. Por suerte. Justo él la salva. Logrando tener. Un lindo momento juntos. En el cual. Main le dice. Que cuando acabe la batalla. Quiere confesarle algo. Mientras el resto del equipo. Logra cumplir su misión. Por el otro lado. Al imperio. Se lo está cargando la verdura. Así que el ministro. Envía a su hijo Shura. El chico con el Teigu. De teletransportación. Mientras los Jaeger. Lamentan sus bajas. Sumándoles. El problema de salud. De Kurome. Así que los Knight Rides. Se preparan. Para su último ataque. Con Lubuk y Tatsumi. Investigando la ciudad. Y Leone y Main. Debajo de ella. Ya estando ahí. Leone. Le dice a la pequeña Tsundere. Que si no se pone las pilas. Ella le va a quitar. A Tatsumi. Pero esto. Muy apenas molesta. A la rosadita. Lubuk. Se encarga de molestar. Por lo mismo a Tatsumi. Hasta que llegan con la persona. De su misión. Una chica. Que los lleva al palacio. Para hablar. Con el resto de los rebeldes. Que están en el gobierno. Pero son sorprendidos. Por Ashura. Quien acaba con todos. Y el general Budo. Quien ataca a un Tatsumi. Quien a duras penas. Puede con él. Así que cuando el general. Se pone a modo serio. Lo manda a mimir. Fácilmente. Mientras que Ashura. Batalla con un Lubuk. Que poco puede hacer. Más aún. Cuando la chica. Que lo llevó ahí. Lo traiciona. Aún así. Con una estrategia. Logra cortarle la mano a su rival. Pero de nuevo. La chica traidora. Lo apuñala. Ashura. Usa su técnica especial. Mandándolo. A otra dimensión. Pero Lubuk. No se va solo. Y ahí dentro. Acaba con su rival. Liberándose así. De la dimensión. Pero cayendo. De una gran altura. Donde recuerda. Todos sus lindos momentos. Con sus amigos. Y arrepintiéndose. De no declararse. A su querida Nagenda. Para así caer. Y quedar ensartado. Por múltiples lanzas. Mientras que Tatsumi. Es capturado por el imperio. Planeándole. Una ejecución pública. Así que las únicas chicas vivas. Del grupito. Deciden. Ir a rescatarlo. Apoyados por la jefita. Que decide ir también. Mientras es dead. Insiste en convencer a Tatsumi. Que se una a ella. Pero este la rechaza. Así que decide. Ejecutarlo ella misma. Wave. No entiende esta decisión. Pero Kurome. Si lo hace. Pensando que es lo mismo. Que quiere hacer. Con su hermana. Acabar con ella. Para que nadie más lo haga. Descubriendo así. Que está muy enfermita. Hasta que al fin. Llega el día de la ejecución. Pero justo cuando la heladita. Iba a atacar a Tatsumi. Mine llega. Revelando su estrategia. Acá me ataca. Desde abajo. Para buscar a Incursio. Mientras que Mine y Leone. Se encargan del general. Para así la jefita. Con el Susano. Ocuparse de la mera buena. Aunque realmente. Susano. No es rival. Para la chica del hielo. Pero aún así. La jefa. Usa su habilidad especial. Dando su energía vital. Para que Susano. Se vuelva más fuerte. Pero ni así pudieron. Hacerle daño. Por su lado. Mine y Leone. Tampoco logran mucho. Contra el general Rayitos. Quien las golpea. Con mucha facilidad. Así que el general. Prepara su ataque final. Contra Mine. Quien también usa su última táctica. Esperar. Todo el tiempo posible. Para que su Teigu. Sienta el mayor peligro. Y lance su mayor ataque. Para así al hacerlo. Cargarse de una al general. Con todo. Y su mísero ataque. Llegando al fin. La retirada. La waifu heladita. Ve un poco complicada. La pelea con Susano. Así que decide aligerar las cosas. Congelando el tiempo. Para así lograr. Destruir su núcleo. Pero en agenda. Usa su energía vital. Para regenerarlo. Y así es como Susano. Se despide del resto de sus amigos. Quedándose a pelear. Para ganarles tiempo. Llevándose así. El respeto. De la general es de. Esto logran escapar. Pero Mine. Está muy herida. Así que le pide a Tatsumi. Que la baje. Para así. Ella despedirse de Tatsumi. Diciéndole. Que le alegra. Haberse enamorado de él. Y con un lindo beso. Da su último suspiro. Ante el llanto. De su amado. Que perdió. Al amor de su vida. En sus brazos. A pesar de las pérdidas. Todos deciden seguir adelante. Con sus objetivos. Lamentando los finales. De sus compañeros. O haciendo promesas. A sus recuerdos. Los Jaeger. Parecen tener. Su última reunión. Sun revela. Que él tenía la intención. De cambiar el imperio. Desde adentro. Y evitar la revolución. Pero no lo logró. Mientras que Kurome. Decide terminar. Con su hermana. De una vez por todas. Siendo así. Como acuerdan su batalla. Entre lindos. Y nostálgicos recuerdos. Aunado. A decisiones. Que la llevaron. Hasta ese momento. Pero son interrumpidas. Por una bestia gigante. La cual acaban. Para continuar con su batalla. Pero luego. Son interrumpidos. De nuevo por Wave. Quien quiere salvar. A su querida Kurome. Pero Tatsumi aparece. Para decirle. Que respete su decisión. Siendo así. Como Kurome. Se despide de Wave. E iniciando su duelo final. Que termina. Con una Kurome. Muriendo en los brazos. De su hermana mayor. Akame. Que con una sonrisa. En sus labios. Fue que la vio. Por última vez. Su amado Wave. Que cada vez duda más. Sobre que sentido. Tiene pelear. Por su lado Tatsumi. Consuela a Kame. Quien no para de llorar. Por haber acabado así. Mientras en lo profundo. De la capital. El pequeño emperador. Se decide montar. La Taegu más poderosa. Y así es. Como llegamos. A la batalla final. Wave preguntándose. Que hacer. Mientras los pocos Night Rides. Tienen su última reunión. Leone. Intenta desestresar. A Tatsumi. Con sus encantos. Cuando la jefita. Entra a decirles. Que esta es. La última vez. Que se volverán a reunir. Mostrándonos así. El ataque final. Donde los Night Rides. Se infiltran en el castillo. Donde Soon. Logra detener. Su avance. Confesando que odia a la revolución. Y a su vez. También al imperio. Porque sus alumnos. Fueron exterminados. Por los rebeldes. Y al imperio. Le valía un pepino. Así que Leone. Decide enfrentarlo sola. Mientras sus amigos avanza. Akami y Tatsumi. Encuentran al emperador. Que influenciado por su tío demente. Monta un Taegu. Robot gigante. Con el que genera destrozos. Por toda la ciudad. Tatsumi. Trata de pararlo. Pero no logra mucho. Hasta que llega Wave. En su apoyo. Listo para proteger. A los ciudadanos. Esta situación. También vuelve aliados. A Leone y Zun. Quienes protegen a toda la gente. Tatsumi parece. No encontrar la solución. Pero recuerda las palabras. De Susano. Diciéndole que todo tiene. Un punto débil. Así que con las distracciones de Wave. Logras estar. Un poderoso golpe. En una parte desgastada al robot. Pero al final. Ambos reciben golpes brutales. Así que Wave. Queda inconsciente. Pero Tatsumi. Con una visión. De su maestro caído. Toma fuerza. Para dar. Un fuerte grito. Llamando así. A Incursio. Haciendo que la armadura. Evolucione otra vez. Esta vez. Obteniendo alas. Las cuales usa. Para dar un fuerte. Y último golpe. El cual luego. De muchos gritos. Y algunos recuerdos. De sus amigos caídos. Alcanza al fin. A destrozar la armadura. Que comienza a caer. Sobre los ciudadanos. El chico da. Su último esfuerzo. Pero es demasiado. El daño. Que recibe. Muriendo así. En los brazos. De un Akame. Quien llora. Porque se quedó solita. Pero ella. No fue la única. Que presenció el final. Del joven guerrero. Sino que Zed. También vio caer. A su querido Tatsumi. Esto le dolió bastante. Aunque considera. Que eso le pasó. Por ser muy débil. Mostrándonos. Así que su objetivo. De destruir todo. Sigue firme. Por lo que la última misión de Akame. Es acabar con ella. La cual es muy fuerte aún. Para la tablita poderosa. Esta trata. De entender a la chica. Del hielo. Pero esta. Simplemente. Está loquita. Así que saca ventaja. De sus poderes de hielo. Logrando así. Dominar a Akame. Pero esta se libera molesta. Cuando escucha la forma despectiva. Con la que la chica de hielo. Ve a las personas. Decidiendo usar su táctica especial. Cortarse con su espada envenenada. Ya que de esta manera. Libera el poder. De todas las almas. Condenadas por la espada Murasame. Sacando la ira. El rencor. Y el dolor de sus víctimas. Esto pone a Akame. Por encima de la batalla. Dejando acorralada. A la heladita. Y dejándole un corte. En el brazo. Esta chica. Para evitar el avance. Del veneno. Se lo arranca. Continuando así. Con la pelea. En la que a pesar de los trucos. No logra retroceder a Akame. Teniendo que recurrir. A su técnica. De congelar el tiempo. Dando el golpe final. Al aire. Porque Akame. Generó una ilusión. Para atacarla desde arriba. Al parecer. La chica. Lo planificó. Hace tiempo. Antes de enfrentarla. Así que con un gran corte. S.D. Termina sucumbiendo. Ante el veneno. Aún sin comprender. El pensamiento de Akame. Quien es fuerte. Luchando por los débiles. Así que la waifu heladita. Ya rendida. Se acerca a su amado. Tatsumi. Para así congelarse con él. Y terminar con su existencia misma. Mientras que el primer ministro. Trata de escapar. Pero es interceptado por Leone. Que se dispone. A acabarlo. Pero el ministro de mente. Aún tiene un último truco. Usar su teigu. Para destruir el de ella. Para luego de darle. Varios tiros con un arma. Que no sirvieron de nada. Leone aplastarlo. Como a una hormiga. Es así como Akame. Y Leone. Ven un atardecer. Victorioso. Y la chica rubia. Se despide. De su querida amiga. Dirigiéndose así. A ver las celebraciones. De la rebelión. Y saludar. Por última vez. A sus compañeros de copitas. Ya que al parecer. Estaba mal herida. Y decidió. Que un callejón. Sería el lugar ideal. Para irse con una sonrisa. Terminando así. Con el último castigo. Al emperador. Viendo como los únicos. Dos jeggers sobrevivientes. Buscaron ayudar. Al pueblo. A partir de ese día. Y culminando. Con un Akame. Despidiéndose. De la jefita en agenda. Siendo estas últimas. Las únicas sobrevivientes. Del team. Dando fin así. Al anime. De Akamega Kill. Espero les haya gustado este video. Y si es así. Denle like. Y compartan con todos sus amigos. Si te gustaría ver. Algunos de mis próximos videos. No olvides suscribirte. Te sugiero que me sigas. En mis redes sociales. Para que estés al pendiente. De mis próximos videos. El link. Lo dejaré. En la descripción. Sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Chao.